Pizarro días chicos, César está dormido, y le vamos a mutear Hola dice ¿Qué te parece? ¿Te gusta despertar así, eh? Mira, no, a mí se tiene hecha la cama ahí Mira Toma Yo tengo que asustarlo ¿A qué hora te dormiste, César? ¿Cómo tarde, tío? Vamos a tomar todo el mundo ¿Bizarras alcahuetas, chicharras de agua dulce? Hoy estamos con César en el coche ¿Y a qué estamos haciendo, César? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer hoy? Cosas bizarras con cachos de madera con ruedas No he llegado Pues sí, vamos a hacer cosas bizarras con cachos de madera con ruedas Y con piedras con agujeros estelares, ¿sabes? Pero eso me lo acabo de inventar Que estamos yendo hacia Tres Cantos porque vamos a grabar un poco de skate y de finger skate Para un videaco que vamos a preparar Donde César va a ser el maestro de operaciones ¿Vamos a grabar fingerboard? Sí Me acabo de enter... ¡Dios mío! Sí, vamos a hacer un vídeo de finger Ay, pues, vamos a hacer un vídeo de finger Sí Sí, es como los que hace Lili pero con tabla Jaja, XD Quema ¡Dentro, intro! César Va a partir Y se va a caer Bueno, ¿estás sobado? Sí, pero no... Pero eso va a ver que se acaba de levantar Bueno, 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 bueno De verdad, es una rampa mucho chobit Para el cipark mismo Ah, está así No ¡Llíder! ¡Ahhh! Lo que yo no te las doy, pero hago mi cabeza no sé, no te has quitado la mano. No tienes la mano, no tienes la mano. Claro, ahí ahí. Me voy a quemar la medina y me voy a quemarlo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Arriba, así Me gustaría que ponerlo para lo que me hagas Eso, para dar la vuelta ¿Qué pasa? Estamos en Mercadona comprando pero vemos que les ha dado por no tener Blue Tropic por la Vuelvecara así que nos vamos a otro lado Lo siento ¿Y cómo puede haber granadina y no de eso? ¿Y cómo pueden tampoco tener Jägger? No lo entiendo Por Lili y yo nos hemos pasado haciendo compras Sobre todo nos hemos pasado en... Puede ser como el nuevo Jägger Blue Tropic de... Melón Blue Tropic No, es que es Watermelon Tropic Blue Tropic Granadina No, no Paranormal Paranormal Oh, está muy duro Paranormal Paranormal ¡Taaah! 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 Taaah! Kiatra ch орón ¡Taaah! Taaah! ¡Taaah! Backrab Tromp Tromp Gracias.